Música Me tienes, pero de nada te vales Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes, pero de nada te vales Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules En la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Que a ti te corresponde ser el mar Que a ti te corresponde ser el mar ¡Odiame por piedad yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni clemencia! ¡Odiame por piedad yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni clemencia! ¡Odiame por piedad yo te lo pido! ¡Si tú me odias que era bella convencido! ¡Que me amaste mujer con insistencia! ¡Pero ten presente de acuerdo a la experiencia! ¡Que tanto no se odia, no querido! ¡Odiame por piedad yo te lo pido! ¡Odiame por piedad yo te lo pido! ¡Odiame por piedad yo te lo pido! ¡Que vale más! ¡Odiame por piedad yo te lo pido! 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 ¡O raíz es la que te lo pido! ¡Odiame por piedad yo te lo pido! Solo te olvidar Lo querido